Este batido restaura los nervios, mejora la vista, combate el estreñimiento y mucho más. Usted se sorprenderá con esta sencilla y poderosa receta. Si le gustan los temas de salud y remedios caseros, entonces denle like al video, suscríbase a este canal y active las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo video. Las zanahorias son las hortalizas más consumidas de todo el mundo. Esto es debido a sus propiedades y a que se pueden elaborar muchos platos sabrosos con ellas. Como su nombre puede variar dependiendo el lugar donde te encuentres, dime en los comentarios cómo le llaman a esta hortaliza en tu país. Ahora sin perder más tiempo, iniciemos con los increíbles beneficios de esta receta. Número 1. Es un aliado en la belleza. Para fortalecer las uñas y dar brillo al cabello, nada mejor que la zanahoria. La provitamina A que contiene ayuda a que el organismo repare las células dañadas por la contaminación o el contacto con sustancias químicas. También permite regular la producción de sebo del cuero cabelludo, algo que beneficiará a aquellas personas que sufren de un exceso de grasa. Número 2. Mejora la salud oral. Cuando la zanahoria es consumida cruda y entera, serviría para limpiar los dientes y muelas, pero en el caso de consumirla procesada, también tiene sus propiedades. Por ejemplo, fortalece las piezas dentales y las encías, mejora el riesgo sanguíneo y evita la adhesión de las bacterias a los dientes. Al contener flúor, esta verdura previene la aparición de caries y mantiene en buen estado el esmalte dental. Antes de continuar, comparte este video en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto. Número 3. Estimula el apetito. Se ha comprobado que aquellas personas recién operadas, convalescientes o con problemas digestivos, pueden comer un poco más después de haber bebido un poco de zumo de zanahorias. Es una buena opción para los bebés cuando les están empezando a salir los dientes y para los ancianos que deben comer papillas o sopas. Número 4. Combate el estreñimiento. Otro de los beneficios desconocidos del zumo de zanahorias es que combate el estreñimiento. Esto se debe a que tienen una buena cantidad de fibra que aumenta la cantidad y la calidad de las heces, regulando el tránsito intestinal. Además, este zumo reduce el dolor de estómago por intoxicación, calma las molestias gástricas y la acidez. Es recomendable en pacientes con gatritis. Número 5. Es diurética. Esta verdura contiene mucha agua en su composición. Es una excelente noticia para los que padecen retención de líquidos, edemas o problemas renales. Una taza de zumo de zanahorias en ayuna puede desintegrar cálculos en los riñones y facilitar su expulsión. Número 6. Restaura los nervios. Si estás a punto de enfrentar un examen, tienes una primera cita o vas a una reunión laboral, te recomendamos que bebas un poco de zumo de zanahorias. También, si estás atravesando un momento de mucho estrés o te sientes muy cansado y fatigado, el fósforo y el potasio son los responsables de estos efectos enérgicos y revitalizantes. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos para regalarte un corazón por el apoyo que le das a este canal. Número 7. Mejora la leche materna. La vitamina A y el betacaroteno son dos nutrientes que no pueden faltar en la dieta de una embarazada y de una madre que está amamantando. Según los médicos, ambos mejoran la calidad biológica de la leche y permiten producir más cantidad de acuerdo a las necesidades del niño. Número 8. Es buena para la vista. Los betacarotenos de los que hablamos al principio también tienen la capacidad de evitar el envejecimiento prematuro y este es el último de los beneficios desconocidos del zumo de zanahorias. Protege la vista de las cataratas, del desprendimiento de retina y el zumo ideal para las personas que sufren pérdida de agudeza visual o ceguera crepuscular. A continuación te diremos cómo preparar el zumo de zanahorias y así aprovechar todos sus beneficios. Ingredientes 6 zanahorias tamaño normal y un vaso de agua. Preparación Pela y corta en trozos pequeños. Mezcla todo en la licuadora junto al agua hasta que adopte una consistencia cremosa. Si nota que estás muy espesa, puede agregar medio vaso más de agua. Usted deberá consumir este batido varias veces a la semana en ayunas. Ahora solo queda tomarlo y disfrutar de todos los beneficios desconocidos del zumo de zanahorias. Si has llegado hasta aquí, déjame un me gusta para saber que viste el video completo. Por favor, comparta este video para que así ayudes a otros que lo necesitan. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario con el esmoji de una planta para saber que viste el video completo. Si deseas saber más consejos de salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que te pueden interesar. Nos vemos en un próximo video.